La Fiscalía de París abrió una investigación judicial preliminar contra el actor francés de fama internacional, Gerard Depardieu, de 69 años, por presunta violación y agresiones sexuales, reportaron medios locales. La denuncia contra el protagonista Cyrano de Bergerac fue presentada hace tres días por una joven actriz de 22 años que trabajó con el histrión. Según la denuncia, la agresión sexual se habrá producido, en dos ocasiones, entre el 6 y el 13 de agosto pasado. El abogado de la joven víctima dice que se siente aniquilada mentalmente por el doble ataque sexual sufrido. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.